En el pasado mes de noviembre se celebró en Córdoba el primer foro de vivienda y ciudad en el que intervinieron diferentes ayuntamientos de toda España, así como otras instituciones, el Parlamento de Andalucía, el Congreso o el Senado. En este foro se aprobó la denominada Declaración de Córdoba, una declaración que lleva el nombre de nuestra ciudad y que es una declaración pionera en las políticas de vivienda. Supone un salto cualitativo en la consideración de la vivienda desde el ámbito privado al ámbito público, de forma que sea un elemento básico dentro del estado de bienestar, un derecho tutelado y protegido por los poderes públicos al mismo nivel que la sanidad o la educación. En este sentido, la declaración contenía un llamamiento a distintos sectores sociales, instituciones, colectivos, personas individuales para su adhesión a la misma y también para hacer aportaciones enriqueciéndolas. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba se adhirió a esta declaración y hace suyo este mandato, este llamamiento a las entidades sociales. Por eso, desde Vincorsa hemos habilitado una serie de herramientas que hemos presentado hoy en el Ayuntamiento, fundamentalmente una página web www.declaraciondecórdoba.org, a través de la cual queremos, por un lado, difundirla, por otro lado, recabar todas las adhesiones de colectivos o particulares que sea posible, así como constituir un foro de debate de las distintas aportaciones. En esta página se podrán ir conociendo las distintas adhesiones que se vayan produciendo de otros ayuntamientos de España, que esperamos se vayan produciendo en los próximos días, ya estamos en contacto con algunos de ellos, y Córdoba se constituye como secretaría técnica de esta declaración para recabar todas estas aportaciones y todas estas adhesiones. Por supuesto, queremos incidir también a través de las redes sociales, por lo que próximamente tendremos noticias de la declaración de Córdoba a través del Twitter y del Facebook.